Buen día y gracias a vos por siempre manifestarte interesado por las actividades de la biblioteca. Mira, la verdad que fue un año muy productivo, me hice un cronograma para no olvidarme de nada y lo primero que tengo que aclarar es que empezamos el año medio contrapié porque habíamos perdido una cobradora, así que el año se empezó cobrando cuotas atrasadas, así que le agradecemos a todos los socios que nos tuvieron paciencia y que supieron comprender la situación. Ya ahora vamos con las cuotas al día, esa situación quedó regularizada y bueno, en el año tuvimos todos los acontecimientos tradicionales. La primera actividad que emprendimos fue en marzo para Pascua, la venta de numeritos para hacer el sorteo del huevo de Pascua. Queremos agradecer a todos los chicos que colaboraron vendiendo esos números, a las familias, a las señoras que donaron los premios, lo cual nos permitió ampliar un poco el margen de ganancia y ese ingreso extra que tuvo la biblioteca sirvió para abril, hacer una gran inversión de libros en la Feria del Libro en Buenos Aires. Después en mayo tuvimos otro empujoncito con un aporte de la senadora Cristina Berra. Con eso pudimos, y con algo que había quedado de los huevitos, de los huevos de Pascua, y con este empujon pudimos comprar una impresora láser, que eso permite sacar copias más rápido con los aburones que los chicos se llevan en los recreos, pero más importante, bajar el costo para que también ayudara un poquito al bolsillo de las familias. En julio tuvimos el chocolate con tortas, agradecemos a todas las que colaboran año tras año, a las que se incorporan nuevas colaborando con esas tortas tan ricas que preparan. Este año invertimos en manteles, y bueno, a lo mejor el año que viene, casi me atrevería a decir que lo podríamos hacer acá en el Zoom de la escuela. Ya lo vamos a confirmar, pero esa es la idea. En octubre fuimos a Buenos Aires, también había surgido con el grupo de viaje de la Feria del Libro, así que bueno, hicimos un viaje extra en octubre a Buenos Aires, visitamos Campanópolis, Tierra Santa, y después una visita al Teatro Colón y por San Telmo. Y me salté en el orden que para la fecha de julio, que bueno, siempre se hace el chocolate, es el primer domingo de julio tradicional de hace ya casi 20 años, y después vinieron las vacaciones, pero para esa fecha fue aprobado el proyecto de ingenia, que se llama Palabras que van y vienen, un proyecto en conjunto, digamos, de la biblioteca con la escuela, con los chicos que trabajan en lengua en el aula. Nosotros por parte de la biblioteca nos encargamos de construir una casita, compramos libros, libros infantiles y libros para adultos de lectura corta. Los chicos con las profesoras de lengua y de literatura hicieron sus escritos, distintos tipos de textos y poemas, para bueno, cuando la plaza quede finalizada, poder contribuir a estas reformas de la plaza, que por el momento van quedando tan lindas, bueno, contribuir con la casita con libros de la escuela. Y bueno, ya que me permitís hacer este balance, no olvidarme de agradecer. Bueno, primero a todas las familias de la escuela, que colaboran siempre con el sorteo de los huevos de Pascua, y bueno, y eso nos permite ampliar la biblioteca con los libros que los chicos necesitan. Agradecer también a la comuna, que donó una computadora. Estamos acá en proceso de renovación y acomodando estanterías, así que bueno, si no queda acá para la biblioteca, será utilizada o en el laboratorio, o en la sala de informática. La computadora viene muy bien en la escuela, así que muchas gracias. Y también porque con la plataforma Magna Plus, de ese proyecto educativo, también nos donaron algunos libros, así que están acá guardados. Y el último agradecimiento al grupito, poquitas, pero muy valiosas, esas mujeres que siempre están dispuestas a ayudar. Tenemos las dos movidas en el año grande, en Pascua y en el chocolate. Ese fin de semana es a full dedicado a la biblioteca, y terminamos todas agotadas, pero vale la pena. La ganancia que después se invierte en la biblioteca y para la escuela y para los chicos es importante. Así que muchísimas gracias a las mujeres de la comisión colaboradora. La semana pasada hicimos una cena despedida, se los dije personalmente, pero gracias siempre para ellas. Para el año que viene seguiremos trabajando con las mismas actividades fijas que tenemos en esta biblioteca, este año terminamos con un saldo positivo, con un muy buen balance. Así que, bueno, quedará para una futura reunión decidir en qué vamos a invertir ese dinero. Necesitamos estanterías nuevas, cada vez hay más libros en la biblioteca. Así que, bueno, es muy probable que el año que viene eso sea parte de la inversión. Quería agradecer también a las bibliotecarias, Romy que siempre nos acompaña, a Brigi que nos acompaña siempre en todas las reuniones, al equipo directivo, Ariel también. O sea, es una biblioteca escolar que ellos siempre tienen la última palabra, pero el voto de confianza que nos dan a nosotros es muy importante y siempre nos están apoyando. Así que muchas gracias a los directivos de la escuela también.